Y seguimos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania y esta vez tenemos que hablar del presidente ruso Vladimir Putin quien exige que la guerra tenga resultados fehacentes, es por eso que no está satisfecho con lo que para él son las ansias de ganar esta guerra y dice que el ejército ruso no lo está podiendo llevar a cabo por eso es que le exige el resultado palpables a los soldados en Ucrania con los que presentarse en el crucial discurso sobre el estado de la nación el primero que pronunciará desde hace casi dos años pero este no ha logrado más que pingües ganancias territoriales nosotros no iniciamos las acciones militares, intentamos ponerle fin las hostilidades fueron iniciadas por los nacionalistas de Ucrania y aquellos que les apoyaron en 2014, dijo Putin a 10 días de dirigirse al parlamento el 21 de febrero Putin ha tenido que retrasar una y otra vez su discurso programático anual debido a la falta de victorias en el campo de batalla la decisión de anexionarse cuatro regiones ucranianas hace casi medio año tampoco mejoró las perspectivas rusas en el frente de batalla la cercanía del primer aniversario de la contienda el 24 de febrero como decíamos a principio de resumen de verano y las promesas occidentales de armamento pesado ofensivo a Kiev desde tanques a misiles de largo alcance le obligan a dar la cara por primera vez desde abril de 2021 abril de 2021